Según el Departamento Nacional de Estadística, en el décimo mes del año las importaciones mantuvieron la tendencia a la baja en niveles del 12.3% respecto a 2022, comportamiento que cumplió 12 meses, redondeando un promedio del 20%. La entidad señaló que las compras en el exterior en agro, alimentos, combustibles y manufacturas reflejaron un pleno escenario de contracción representado en 38 mil millones de dólares y compras inferiores de maquinaria y equipo de transporte y productos químicos y conexos. De esas importaciones, la mayoría provinieron de Estados Unidos por encima de China, Francia, Brasil, México, Alemania y Países Bajos.